Durante una conversación con la periodista Irma Gallo dentro de las actividades del G-Festival Querétaro 2016, el escritor español Juan José Millás confesó que el azar, el humor y el periodismo le han permitido escribir novelas que no estaban pensadas de esa manera, como es el caso de El Mundo, novela que cuenta parte de su infancia, en la que va y viene, narrando aquellos sucesos determinantes que acabaron por convertirlo en escritor. El ganador del premio Planeta en 2007 señaló que uno o varios de los personajes que ha plasmado en sus historias están llenos de humor y el estado de ánimo que plasma en su escritura es un efecto colateral de su trabajo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviados, Notimex.